Nueva victoria del FC Barcelona en la Liga BBVA. Triunfó por 2-0 ante la Real Sociedad en la antepenúltima jornada de la Primera División Española. El Barça necesitaba ganar para mantenerse firme en la primera posición. Y le costó muchísimo, a pesar de que el cuadro azulgrana tuvo muchas ocasiones en el primer periodo, pero no consiguió transformarlas en gol. Esta sería la primera gran oportunidad del partido. Remate de cabeza de Leo Messi, que saca el guardameta argentino Rulli. Gran protagonista, el joven portero de la Real, que lo sacó absolutamente todo, sobre todo en el primer periodo, aunque también intervenciones de mérito en la segunda. Un Barça con una posesión altísima, que prácticamente metió en su campo a la Real, en su área. Aquí la oportunidad es para Neymar, minuto 12. Segunda gran oportunidad para el cuadro azulgrana. Y de nuevo Rulli, que acaba bloqueando la pelota con el pie y atrapando con las manos. El Barça no lograría marcar hasta el minuto 5 de la segunda, todavía en el primer periodo. Aquí Luis Suárez reclamaría mano en esta jugada, en la que se acabaría llevando la pelota el cuadro Churi Urdín. El Barça con paciencia, tocando y tocando, buscando siempre abrir un poquito el campo, con Messi colgando balones al área. Y vean la doble que tiene Gerard Piqué, aunque en la segunda, con chilena incluida, el árbitro le acabaría pitando falta. Era el minuto 28. El primer tiro de Gerard Piqué lo vuelve a bloquear Rulli con la mano y después se le va fuera a esa chilena al central del Barcelona. Con chilena además cerraría el partido del Barça en la segunda mitad. Tendremos tiempo de verlo después. Pues seguimos en el primer periodo, encarando Messi a toda la defensa de la Real Sociedad y en la típica jugada del argentino, que de hecho muy parecida sería la del primer gol en el segundo tiempo. Aquí en la primera y en el minuto 33, Suárez acaba enviando muy cerquita del palo izquierdo de la portería de Rulli. Otra intentona del Barça con ese centro de Leo Messi. Llegada por la banda de Neymar, uno de los mejores sin ninguna duda del partido. Con Alves probando desde fuera. Y el Barça incapaz de marcarle un gol a la Real Sociedad en el primer periodo. Intentándolo por tierra, mar y aire. Estamos ya en la segunda mitad. A balón parado. Vean la mano que saca de nuevo Rulli. Al remate de cabeza de Bartra. Espectacular el portero argentino. Se echa las manos a la cabeza del central azulgrana porque no se lo podía creer. El Barça no tardaría ya en marcar el primer gol del partido. Jugada de Leo Messi. Cuelga la pelota. El balón prolongado por la defensa de la Real Sociedad. Que deja el cuero en el segundo palo para que Neymar Junior anote el 1-0. Su gol número 50 con el FC Barcelona en su segunda temporada ya. En partidos oficiales. Y su gol vigésimo segundo de la temporada en la Liga BBVA. Aquí vemos de nuevo como... Ese rechazo hacia el lado de la defensa permite a Neymar poder rematar solo y libre de marca. Marcó el Barcelona el 1-0 en el minuto 5. Pero sin pasarlo excesivamente mal no consiguió finiquitar el encuentro. Y por eso estuvo algo impreciso, algo nervioso. El resultado amenazaba un posible empate de la Real Sociedad. Y hasta que el Barça no consiguió anotar el segundo ya no se tranquilizó el conjunto de Luis Enrique. Y de hecho el gol llegaría en el minuto 40. Antes ocasiones como por ejemplo esta en el Ecuador del segundo periodo para Leo Messi. Menos intensidad para el Barça en el segundo tiempo. Aunque se rompió mucho el partido y eso permitió algunas contras. No estuvo demasiado afortunado en el partido. Luis Suárez que intentó muchas cosas pero no le salieron. Y esta es la jugada que acaba con la chilena de Pedro. El canario que acababa de entrar al partido marcaría en el minuto 40 el gol que cerraría el encuentro. Y que acerca al cuadro azulgrana a la conquista de la Liga. Excelente, plástica y bonita imagen. También esa tijera de Pedro para anotar el 2 a 0 la alegría de Luis Enrique. Faltaban 5 minutos para el final del partido. El canario que se abrazaría a los descartados, a Douglas, a Munir. A los jugadores del Barcelona que estaban viendo el encuentro desde la grada. Y todavía Leo Messi tendría una última jugada para intentar marcar el 3 a 0 en un contraataque del conjunto catalán. El Barça se acabó llevando la victoria por 2 a 0 ante una Real Sociedad que tuvo alguna opción de marcar poquitas. Como por ejemplo esta de Fimbo Gasson que entró en el segundo periodo el islandés pero que su remate blandito lo ha coagado atrapando Claudio Bravo. Al final victoria del FC Barcelona para mantenerse firme en la primera posición en el Camp Nou. Barça 2, Real Sociedad 0.